Uno de los cambios más extraños que PBZ-BFN trajo consigo, fue el cambio de nombre del lanzaguisantes. No cabe duda que BFN fue una entrega muy polémica, pues básicamente reinventaron el juego a uno muy distinto como nos tenía acostumbrados, sin embargo, algo que te dejara impactado fue el nombre del lanzaguisantes en la versión español-méxico del juego, así es, me refiero a Chicharito. Espera, ese no. Bueno, como decía, el cambio de nombre que recibió a muchas personas no les gustó, pues pensaban que era una burla a los mexicanos, aunque pienso lo contrario, en fin, este personaje no fue el único que tuvo ese cambio, ejemplo, Mazorca, ahora llamado Coronel Elote, bastante normal, y Pomelo, llamado ahora Naranjo, este sí que está bien chafa. En fin, ¿qué piensas al respecto? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.